Hola, soy Scott Daniels. Soy tu respondedor. Envía cualquier pregunta y yo la responderé. La pregunta de hoy. ¿Por qué yo estoy en la lista de espera para el programa de reparaciones prioritarias? Últimamente ha habido mucha actividad en el programa de reparaciones prioritarias y con buena razón. Se han añadido 2 millones de dólares a este programa para hacer más reparaciones. Efectivamente cuadruplicando el trabajo en comparación con hace unos años. No aumentamos el personal porque queremos que todo ese dinero vaya para ustedes. Esperamos reparar 400 unidades de vivienda este año. Y estos proyectos no son pequeños. A veces hay dos o tres contratistas trabajando en una misma casa al mismo tiempo. Todo eso finalmente conduce a algunos tiempos de espera más largos. Estamos priorizando a los solicitantes según sus necesidades. Así que a veces los solicitantes mayores de tercera edad o aquellos con niños pequeños en casa, ellos pasan al frente. El programa Priority Repair es un programa de reparaciones prioritarias, no un programa de emergencia. Y no olvidemos que es un programa muy popular. Así que ten paciencia y espera las actualizaciones. Síguenos en las páginas de redes sociales de los servicios vecinales de la ciudad de Fort Worth. Soy Scott Daniels. Envíame cualquier pregunta y yo la responderé. Gracias. 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 Gracias.